Y Corporinoquia realizó una visita de inspección a la estero del Lipa en el sector del complejo petrolero de Cañolimón por el taponamiento de caños. Se hicieron varios requerimientos a un arrocero y a la occidental de Colombia. Corporinoquia realizó una inspección por el taponamiento de caños aleaños al complejo petrolero de Cañolimón. Se abrirán investigaciones contra un arrocero y la occidental colombiana OTSIN. Es importante de pronto resaltar que eso es una queja que viene desde el año 2015 por las inundaciones que se presentaron en Todos los Santos, en la vereda Sinaí y en todos los sitios aledaños al complejo de Cañolimón. En ese proceso, en ese entonces, en el 2015 se hicieron unas visitas y salieron unos conceptos técnicos y de eso se derivaron algunos procesos sancionatorios. Sin embargo, la comunidad en este año, como se volvieron a presentar nuevamente las inundaciones, la comunidad volvió a hacer hincapié en el desarrollo de algunas acciones que fueran propicias y urgentes para mitigar, digamos, estas inundaciones que se presentan porque ya lo estamos viendo más seguido. La Corporación Ambiental tuvo en cuenta unos puntos que la misma comunidad denunció. Ellos realizaron una convocatoria, vino el Ministerio del Interior, encabeza el Ministerio del Interior, estuvo la ONU, Procuraduría General, estuvo la Contraloría, estuvieron las comunidades, estuvo el ALDA, el Ministerio de Ambiente, esa fue la primera reunión que se suscitó, estuvo la Corporación y se realizaron, se tuvieron en cuenta unos puntos que la misma comunidad fue la que dio estos puntos para hacer la visita. Dentro de esos puntos había unos dentro del complejo petrolero y otros puntos fuera del complejo. Se realizaron las visitas en el mes de agosto, fueron unas visitas más o menos por siete días, las visitas dentro del complejo también las acompañó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ALDA, el Ministerio, y de igual forma pues la Corporación realizó toma de muestras de suelo y de agua. Una de las conclusiones es que se va a aperturar algunos procesos sancionatorios. Se van a aperturar algunos procesos sancionatorios debido a algunas cosas que la Corporación evidenció que demuestran no solamente de parte de la OTSI sino también en cultivos de arroz y varias causas que pueden generar o estar generando estos desbordamientos. Es importante también clarificar que hay una dinámica hídrica compleja dentro del departamento y que nos encontramos también en zonas inundables y que nos encontramos también en unas zonas bajas. Corporino que encontró en la toma de suelos algunos metales pesados y se realizará otras muestras en otro punto blanco. En la toma de suelo sí se encontraron algunos metales pesados, pero la recomendación del coordinador del Laboratorio Ambiental de la Corporación es que se realicen una toma en puntos blancos, en esos puntos blancos en donde no hay presencia de hidrocarburos para poder así corroborar cuáles son las causas que están originando la presencia de estos metales. Las investigaciones se realizarán contra un arrocero y la occidental de Colombia, OTSI. Bueno, hay una que va contra un arrocero, estamos en la identificación plena del infractor y otra hacia la OTSI por unos pilotes que se encontraron que no tenían el debido permiso. Entonces, esos son los dos procesos sancionatorios que se van a derivar de esto, pero tenemos que hacer estudios más profundos sobre la toma de muestras de agua y sobre la toma de muestras de suelo. La investigación que se abrió es sancionatoria ambiental en contra de la OTSI y un arrocero.